Celaya y Región Lajabajío, hoy eres más grande. Me enorgullece decirte que llevamos una inversión histórica en educación, salud, empleo y vialidades. Parques industriales, construimos hospitales como el Materno, prepas, modernizamos bulevares, el eje suroriente, caminos, puentes, pinta tu entorno, el Parque Xochipil y más. Gracias Celaya, hoy Guanajuato llega más lejos, más grande y más fuerte. Sexto Informe de Gobierno